Desayuno, reemplazando las harinas con solamente 4 ingredientes. Coco rallado, vamos a agregarle 2 huevos, un poquito de pasas de uva si te gustan y nueces. Mezclamos todo, lo ponemos en una sarténcita, yo lo hago en el wok y tenés un desayuno nutritivo que te puede acompañar todas las mañanas. Mirá que lindo que va quedando acá. Lo mezclamos bien, pero súper sencillo, súper fácil. 4 ingredientes en un minuto, ya lo tenés preparado. Lo vamos a agregar acá. Listo, tapamos. Un minutito. Listo, listísimo. Mirá, te voy a mostrar. ¿Cómo queda lo rico que está? ¿Cómo queda lo rico que está? ¿Cómo queda lo rico que está?